Hola amigos, ¿cómo están? Me saluda su amigo y servidor Tano del Bocio y bueno, vamos a platicar, estamos aquí obviamente en Así lo dice Cantina, vamos a platicar acerca de este tema que habíamos dicho, tema de AMLO y las vacunas y el PRIAN y la oposición y los chairos y los derechairos. Pues bueno, este tema está muy bueno, la verdad, estuvimos recabando información, viendo pues las diferentes vertientes, escuchando las diferentes opiniones que han salido, leyendo chairos, leyendo derechairos, leyendo obviamente información oficial, leyendo gente de oposición y bueno, de entrada pues bueno, ya México adquirió las vacunas Pfizer, llegaron 3 mil a mediados de semana y bueno, ya saben la oposición y toda esa gente pues empezó a hacer memes, empezó a hacer burla porque llegaron 3 mil, de hecho por ahí comentábamos, Edergelco casi su servidor, que pues con 3 mil no podían vacunar ni a los porristas de los mazacotes de Chicontepec, pero bueno, también por ahí decían que ni a la porra del Necaxa vacunaban con eso, bueno ya posteriormente llegaron ya 42 mil 900 más, 34 mil y fracción al Distrito Federal, bueno la Ciudad de México ahora y otras tantas 8 mil y fracción llegaron a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y bueno ya están empezando, ya empezaron mejor dicho este rollo de la vacunación, ¿cómo está el rollo? ¿cómo van a estar? pues bueno primero todos los trabajadores de salud, pues bueno ellos son los primeros en recibir la vacunación, posteriormente se viene una cascada, aquí dicen según la nota, dice que primero van a ser los médicos que están salvando vidas en hospitales COVID, segundo a adultos mayores en donde estén, el presidente de la república AMLO dijo que bueno va a ser gratuita y si tú eres un viejito rico tipo el señor Burns te van a vacunar, si eres un viejito pobre que vive en la selva lacandona y en Chiapas te van a vacunar, el criterio va obviamente de 100 años hacia abajo, la escala famosa de edades, la gente con mayor edad primero y ya posteriormente la gente se les va a dar prioridad a los enfermos crónicos, a los obesos, a los hipertensos, a los diabéticos, también se hablaba por ahí que en lugares donde hay semáforo verde que también por ahí también estarían dándole prioridad a los maestros, pues para qué, pues para acelerar también el regreso a clases, yo lo veo bien, yo veo bien la planeación, por ahí hay una nota de la gente de la alianza federalista donde exigían transparencia con los criterios de vacunación del COVID, cabeza de vaca, al faro, el bronco y todos esos gobernadores que están, se podría decir que es un bloque de oposición en contra de AMLO, de ALMO, pues bueno piden eso, piden ayudar, ellos dicen nosotros ayudamos, no lo que ustedes necesiten, obviamente que pues bueno, todos sabemos que la realidad es de que pues no les está tocando rebanada del pastel, la marina va a ayudar para poder distribuir obviamente en los diferentes lugares del país para poder llegar y aplicar la vacuna a la gente, eso es muy bueno la verdad. Yo no veo, yo no veo ninguna coacción al voto, porque ya ven que desean Broso y decían muchos de la oposición que estaba utilizando para pues prácticamente coaccionar el voto a favor de Morena para el 2021, recordar que hay varias gubernaturas que están en juego en el 2021 y también hay este, se renueva el poder legislativo, ¿no? Yo no veo ninguna coacción, honestamente lo digo y bueno, ya lo habíamos dicho, obviamente el golpeteo sistemático en contra del presidente, muchos me dicen, ay, ya, ya diste color, eres chairo, para nada, para nada, somos gente que tratamos de ver lo más frío posible, pues bueno, obviamente todo el día estuve viendo gente que decía que no es posible, que mi derecho a comprarla, hay gente que incluso este, dijo yo me voy a ir a Estados Unidos, en Estados Unidos hay listas de espera y ya hay una planeación muy parecida a México en ese sentido para la aplicación de las vacunas, causaba ruido que el gobierno federal este, no abriera, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué no abres a los estados? Ya sabemos cómo hacen los gobernadores, hombre, ya sabemos cómo, qué hizo Alfaro, ¿no? Con las pruebas esas, no sé cuántos millones se endeudó a Jalisco para, todos sabemos, las tranzas que de alguna u otra manera harían los gobernadores y por eso ahorita están desesperados porque no pueden meterle mano al pastel, ¿sí? Entonces, no, como no pueden meterle mano, pues obviamente tienen que golpetear de alguna manera al presidente y la forma de golpetearlo de la oposición era esa, decir, estás haciendo coacción al voto porque no estás permitiendo que otros, ¿no? Entonces, hoy reculó el presidente y si no reculó, hoy aclaró. No sé si reculó realmente o simplemente aclaró. Hoy en la noche saca un video, lo sube en las redes sociales, donde dice que sí se puede, que empresas privadas que quieran comprar, obviamente de otros países e importar la vacuna, lo pueden hacer. Pues ahí está. Primero todo el día estuve leyendo de gente que estaba molesta, que decían que yo con mi dinero, que yo tengo derecho a la salud y si yo puedo pagarlo, yo quiero pagarlo. Estuve leyendo muchos, mucha gente obviamente se re burlaba de ellos. Por ahí salió un tweet donde dice, oye, ya están vendiendo en Amazon la vacuna, yo quiero comprarme una, ¿no? Y así gente que decía que le iba a ir a comprar a Walmart y así cosas de esas, ¿no? Que bueno, posiblemente en un futuro lo veamos, ¿no? Pero bueno, como si fueran bedoyectas o una cosa así, ¿no? Y no es tan sencillo porque hay una logística, ¿no? De que tiene que tener la vacuna, ¿no? Sobre todo los grados Celsius en la que tiene que estar, ¿no? No puede estar así a 25 grados, obviamente se va a echar a perder. Bueno, decíamos, estuvimos leyendo y la gente se quejaba, ¿no? Y también a mí me causó mucho ruido eso. ¿Por qué? Y ahí sí como que me sonaba, pues igual y sí, ¿no? Se quieren hacer los héroes, vender como que, que para mí tampoco era como hacerse los héroes, sino como que al final es el trabajo del presidente, ¿sí? Es el trabajo del poder ejecutivo proveer y, y bueno, resolver los problemas del país. En este caso un problema de pandemia, se consiguen las vacunas y bueno, pero sí me causaba un poquito ruido eso. Y bueno, ya lo aclaró, ¿no? O reculó o simplemente pues ya aclaró de que sí lo pueden hacer y adivinen qué. Como quiera lo criticaron. ¿Por qué? Porque ya no empecé a leer que es mi derecho de comprar, yo quiero comprar la vacuna, quiero vacunarme. Ahora ya no fue así, ahora fue pinche presidente, ya ni chinga, este, seguramente no tiene dinero, se va a ahorrar una lanota, eh, seguramente quiere la lana para sus obras faraóicas que quiere hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Al final nos queda claro algo, la oposición se va a agarrar o de la blusa de la sopilota, como le dicen, de Gutiérrez Müller, o se van a agarrar, que es de los zapatos no boleados, se van a agarrar de cualquier cosa para reventar. Y lo dije, sistemáticamente hay un golpeteo y es el presidente más golpeteado después de Francisco I. Madero, porque hubo un régimen del PRI, ¿sí? Y posteriormente Fox, Calderón y Peña que le tocó las redes sociales para acá. Bueno, un poquito también a Calderón. Así es que, señores, la oposición, el PRIAN y la gente, los derechairos, como quiera no los tienes contentos. Primero porque hace, y luego que porque llegaron 3 mil, y después porque no los dejan comprar, ya les están dando la apertura y como quiera siguen criticando. ¿Qué quieren? Al final, ahí es donde nos damos cuenta que la oposición, su sistema, es como el manager de béisbol, que hay una jugada polémica en Hon, o en primera, o en segunda, o en tercera, y aunque no tenga la razón, tiene que salir a discutir con el, con el Ampire. Así la oposición, sistemáticamente la hace de jamón, tenga o no tenga la razón. Y obviamente, este, pues los chairos se burlan de los derechairos, porque dicen, estaban mame y mame, ahora les van a dar la apertura para que la compren, y como quiera están fregando. Señores de la oposición, por favor, o sea, ¿qué más quieren? ¿La van a poder comprar? Aquellos fifís que decían que yo hay mi derecho a comprarla, pues la van a traer y la vas a poder comprar, ¿no? Así, así de fácil. Pues bueno, qué bueno, ¿no? Que van a distribuirla, y en ese orden, ¿no? La gente de, que trabaja en la salud, posteriormente, los viejitos en escala de 100, 90, 80, 70, enfermos crónicos, y ya pues sucesivamente, ahora sí que la gente que no quiera, este, comprarla, pues bueno, se espera a que le toque, ¿no? Y así no gasta, así de fácil. El gobierno dijo que iba a proveer para todos los mexicanos, más allá de que algunos obviamente van a optar por comprarla, ¿no? Y está bien, ¿no? Están, como dijeron, están en su derecho, y bueno, el gobierno federal, pues ya, este, dio apertura para que eso suceda y para que no estén diciendo que hay una coacción al voto, cuando la realidad, como está la planeación de vacunación, pues en ningún momento se veía la coacción al voto, simplemente que, pues definitivamente la oposición está desesperada, está desesperada porque no saben cómo, este, pegarle, golpetear para disminuir, ¿no? Las preferencias electorales. Al final, señores, pónganse a trabajar y den resultados en sus estados, en lo que deben de hacer para que la gente vote por ustedes y no vote por los otros. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, saludos para la gente de YouTube, saludo para la gente de Cuba Amarillo en Facebook y obviamente a la gente que nos escucha en Estados Unidos y en Canadá en Radio Tesla. Mi nombre es Tano del Bocio y esto fue Así lo dice Cantina. Hasta la próxima. ¡Gracias!